FURIA FURIA DE V En mi lenguaje, estoy puteando Pero que música maravillosa Estamos en el aire Pues entonces, ¿será que es momento de recibir a alguien tan mágico y maravilloso como los mismos astros? Astro Mostra, ¿estás allí? Bendiciones Bendiciones Hola, mis morras ¿Cómo están mis morras? Bien, tus morras, tus morros Aquí estamos, mi niño ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con los astros? ¿Con la verdad de la astrología? ¿Cómo tú quieras llamarlo? Dile magia Bimbo está haciendo apropiación cultural en mi columna ¿A dónde la denuncio? Mira, niño, que esa folclórica no es apropiación cultural Es que una lo lleva en la sangre también Y que dos meses con una persona catalana te dejan así Yo no quedé bien después de suelo de caca A mí me gusta mucho O'King Fred Que significa que, ay, qué frío Esa es lo único que sabría decir si me pierdo para allá O'King Fred O'King Fred, sí, sí, sí Y algo de la hora, pero no, ahora ya me olvidé todo No, 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 solo de ser Bueno, tener fuego Tim Fox, Sisplau Tim Fox Sisplau Bien, bien, good Sí, eso necesito aprender por si voy para allá Lo más importante es que sepa Bosque Tempotri Eso es ¿Querés que te empotre? Sí, que te culiar Sí Le digo la vuelta a ver que no quedó claro Bosque Tempotri Si alguien catalán sabe que lo estoy diciendo mal Me puede corregir Porque es algo que merece una corrección Si no se dice bien Qué bien de ir de viaje, comer cosas Tener plata para ese viaje Que el dólar no esté en mil pesos Que te digan guarangás en otro idioma Que te digan guarangás en otro idioma Nunca me pasó, nunca me pasó Bueno, Danilo, usted vivió demasiado O sea Bueno, Astrid Monster Estamos aquí con la luna ¿Dónde está la luna? ¿Está comenzando algo? Ponernos en autos astrales Los autos astrológicos Estamos en unas semanas bastante complejas Ustedes se acuerdan que tuvimos Muchos eventos en el mundo Y los astrólogos venían diciendo Que empezaba Con los eventos esos en el mundo Empezaban una serie de tensiones Y esto puede ser que se extienda Hasta un poquito más Hasta febrero Está tensionado ahora Y seguirá estándolo Los tránsitos astrológicos Y estamos yendo Y estamos yendo Hacia la luna llena en Leo ¿Sí? Estamos yendo hacia la luna llena en Leo Que va a suceder a fin de enero Y mañana empieza Acuario 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 No sé si ustedes han estado cerca De esos afectos O han estado cerca De las personas que ustedes quieren O pensando O escribiéndose Con las personas que Que importan Bueno Nuestro tejido como social Necesita mucho Afecto Y mucho oxígeno Más que nada Más que nada Que podamos sentir Que contamos con la gente Que tenemos que contar Que tenemos un lugar para hablar Para usar el aire La palabra es muy importante Cantar Respirar Y saber dónde usarla Y a quién darla ¿Cómo uso la palabra? O sea No malgasto la palabra No malgasto el aire Y no saco todo el aire De la habitación Como que También escucho al otro Y el oxígeno El oxígeno para los vínculos Cantar Respirar Bueno Esas son todas las palabras Más o menos Que puedo asociar Cantar ¿Cómo? Cantar Dijiste Sí Recantar Sí Todos los días Un poquito Sí, sí Danila Eso hace muy bien Uno en la casa Tiene que dar shows Porque eso Alivia mucha tensión Saca Que renueva la energía La gente Pobre la gente Que no de shows Porque se está perdiendo Un lugar terapéutico Donde no hay Manera de hacerlo bien Ni mal Es hacerlo Sí, no Y también podés tener Vergunza de cantar solo Eso también existe ¿Sabían? Es cierto Por supuesto Pero bueno No en mi caso Imagínense Pero No, bueno Entonces estamos todos ahí Con acuario Pequeños shows Signos de aire Muchos planetas En los signos de aire Mercurio retrógrado Va a ser todo el año En los signos de aire Así que nada Nuestro aire Nuestro oxígeno Nuestra manera de vincular Nos tienen que estar 10 puntos O lo mejor que podamos Con mucha tolerancia Con mucha paciencia Con mucho oxígeno Como les decía antes Eso sería como la La única El genérico ¿Cómo? El general Eso sería como el único horóscopo astrológico Que tendría para compartir Astrid Siempre tengo la misma pregunta Cuando decís Estamos Por ejemplo Ahora estamos en acuario Y yo que soy de acuario ¿Qué pasa? Te viene tu cumple Sí, ya sé Ni me digas Te viene tu cumple Estás en tu energía El sol está en tu elemento Estoy seca Igual Y sí Porque está cerrando un año Cuando estás por cumplir El sol está como en una fase De cerrar Del año pasado Hasta este año ¿Viste? Le dicen Los astrólogos Es una fase 2 Es una fase de cierre Bien Y está por empezar Tu próxima revolución solar Estás agotando La revolución solar pasada Y empezando la próxima ¿No? Este es el momento Si me quiero hacer La revolución solar Claro Es ahora Es ahora Lo podés hacer ahora Lo podés hacer un mes después Lo podés hacer un mes antes Lo podés hacer entre 6 meses Cuando quieras lo podés hacer Cuando tengas energía De escuchar eso Lo podés hacer siempre Obvio Cuando tengas energía De escuchar eso Muy bien Y Danila Te recomiendo algo No sé si está abierto Enfrente de la radio A ver Que está La tienda esta de Saumerio Es la mujer que Es como Claramente se transforma en búho Al cerrar Que es mágica Mira Ella todos los años Te da una carta De tarot Con una carta Que escribe Pero te toca una carta Está abierto el negocio De Claudia Dice Marina Amable Dale Y la verdad es que A mí durante muchos años La carta que me salía ahí Era tal cual El año pasado Fue el carro Support your local bruja Support your local bruja Comprale algo Y te llevas Te da como una carta Las tiene ahí Para que agarres Mirá que Mirá que Pispireto Te saca una carta No te la saca Vos la sacas Hay una carta Que ella fotocopia Que escribe Como con Una reflexión Para este año Y te viene Con una carta De tarot Dada vuelta Que vos no ves Y cuando la abrís Boom Boom Y una explicación De esa carta Así que Yo recomendaría Eso si están en Futu Que vayan Bueno Este es el horóscopo general Por el elemento del aire Y qué sé yo Pero yo creo que sí Que está para picarse Un ratito más Yo creo que sé que Como que se picó Pero como que Siguen con ganas De seguir picándola ¿Vieron? No sé qué opinan Está todo Muy crocante Ya Está todo muy crocante Ya más que picante Es crocante Este Yo no sé Te digo No sé qué va a pasar Qué se va a hacer Cómo va a seguir todo El mundo está complicado O sea Alguien está mirando A ver Ah no No entiendo Ah es fantástico Lo que tiene puesto ¿Qué cosa? ¿Quién? No me distraje Porque está en la tele Hay unas nuevas Máscaras Que están usando Rarísimas Como que te agarran La pera Y te Ah sí 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 Ya las vi La usan todos Yo les pido Un poco de buen gusto Nada más O el barbijo Del conicet Corta Ya Si no se están poniendo Un slip De un sobrino En la cara Directamente Cualquier Cosa están haciendo Ya con el barbijo ¿Qué quieren inventar? ¿Qué quieren inventar? No hay nada Tenemos una oportunidad De no Que no se nos vean mal Los dientes Chicos Listo O sea ¿Qué quieren inventar? No hay nada Para inventar acá Astro Tenés mil preguntas En lo que es Las redes De este programa Por favor Estamos comentando La tele Acá escribe Libriana Y dice ¿Qué onda los vínculos? Sobre todo Tema amistades Para este año Sí, seguro Es un re tema ¿Ella puso alguna coordenada De su carta? No, solo dijo Que es de Libra ¿Qué onda los vínculos? Sí, es re los vínculos Re el tema Me alegro que lo haya dicho Pero bueno Cada uno tiene que también Verificar eso Su capital social ¿Viste? Cómo lo querés manejar Cómo lo querés ver La astrología Es la más intuitiva Con eso Géminis Libra Acuario Re significa Como bueno Mis intereses Están migrando por acá Y yo estoy Bueno Donde menos fricción hay Es para este lado Entonces Un poco Que tengo que ir Para el lugar Donde Donde me queda Donde me quedan Claro mis intereses Y donde no Me opone Ninguna fricción Y bueno Y las fricciones Que haya que cruzarse Las cruza ¿No? Digo De pronto Sí Acá te escribe Dice Astro Soy Sol en Tauro Luna en Virgo Y ascendente en Leo Según los cálculos En febrero Empieza mi retorno a Saturno ¿Qué debo esperar? Qué correcta es la gente Cuando habla con Astro ¿Qué debes esperar De un retorno a Saturno? Bueno Lo más importante Es que siempre Que llegamos a esa edad Que son entre los 28 y largos Y los 29 Siempre que llegamos Esa edad El año anterior Es el clave ¿No? Donde aparecen los problemas Y los compromisos A desenvolver Y la astrología Es muy específica Con respecto al retorno De Saturno Como Por decirlo de alguna manera Como una especie De periodo Donde se derrumba Lo que no tiene más utilidad Para nuestra vida Hay muchas maneras De leerlo Muchos astrólogos Psicólogos Tipos psicológicos Lo han leído De unas maneras Muy poéticas Un libro compañero Para tu retorno Puede ser el libro De Liz Green Yo tengo un podcast Que se llama El retorno a Saturno En Acuario Que lo podés buscar En Spotify Que hablo del tema Para todos los 27 28 29 Hablo de ustedes Ahí Les pongo su año De nacimiento También Les explico un poco Cómo llevarlo Pero yo creo Que es de gran madurez Yo he visto La gente Mira En su retorno a Saturno Tomar las mejores decisiones De su vida He visto las mentes Más brillantes De mi generación En el retorno a Saturno Tomar buenas decisiones Tomar buenas decisiones Yo tomé buenas decisiones En ese momento Sí, a pleno A pleno Lo recuerdo Como un momento angustiante Pero a la vez Cuando vi medio Como la verdad En Omar Danila A mí me agarró A mí me agarró Conmigo a esa edad Y me agarró Los últimos En el último año Con el afuera Con todo tu trabajo Que se te súper ordenó Me acuerdo, ¿no? Porque vos sos Re capricornia Con eso, ¿no? Vivo Yo empecé a vivir De lo que tenía ganas De vivir Igual ahora Cambiaría de nuevo, ¿no? Sí, sí Un bien pedo Vuelvo a soñar lo mismo Pero Quería trabajar de esto Y dejar de maquillar Y a esta edad Como que encaré Y pude Pero La verdad que creo Que hay vuelta De Saturno Cada 10 años O algo pasa Bueno, no Seguro que Hay tránsitos Repower Y que hasta Algún astrólogo Más postmoderno Podría decirte Sí, la verdad que sí Pero lo que pasa Es que El retorno de Saturno No se repite Dentro de 30 años Hasta que vos no tengas 60 Así que por eso Es tan especial, ¿viste? Ya estoy casi ahí Cerca, cerca Pero bueno Sí, se dan tránsitos Que son reveladores Seguro Pero vos, Danila ¿Eso cuándo te agarra? Hace poquito Yo voy a cumplir 32 Y fue hace ¿Qué? ¿Tres años? Tres Claro, es la edad La que da vuelta Claro ¿Y Quinchín? A mí me Quinchín es como yo 87 Fue en el 2015, ¿verdad? Sí, a mí me dio vuelta En el 2015 Y me dio tanta vuelta Que recuerdo poco Claro Dio muchas vueltas Muchas vueltas Cogí mi época, Quinchín Yo me acuerdo Este año fue Y hubo mucho alical Y esas cosas Para procesar ¿Qué año volvó? Lo bien que me vendría Un alical ahora Dios No, ese año Yo lo sentí Como una patada En la cara 2015 fue una patada En la cara Bueno, el macrismo Bueno, pero hicimos Esta radio ¿Qué pasa? No Hicieron esta radio Ah, 2015 Eso fue Ah, 2015 Fue el último En la zona baja O sea, heavy Y después de 2016 Se fue remontando Claro La radio también Fue una respuesta A ese Julio Julio 4 de julio Del 2016 Nace Futuro ¿De qué fin No es Futuro Cáncer Cáncer Yo le hice la carta Una vez Es tan cáncer Tan cáncer El mismo día El mismo día Del nacimiento de Futuro Es el día De mi cumpleaños 4 de julio 4 de julio Qué ángel A ver Alguna otra pregunta Daniel Que sé que la gente Que acá Se le da Astromostra Gratis Si quieren No, yo estoy Para todas Acá preguntaba Una que es Acuario Ascendente En Aries Y luna En Leo ¿Qué onda El amor? ¿Qué onda El amor? Bueno, vas a tener Una luna llena Buenísima Yo te diría Ir a pescar A nuevas fuentes Ese sería Como mi consejo 2021 ¿Quién más? Escribe ¿Qué onda este año? Soy Aries Ascendente En Leo Luna En Acuario Quiero saber ¿Qué onda este año? Por favor Estoy con mucha paja mental Ustedes ya saben En los meses Que yo dije Febrero no Noviembre Y diciembre no Esos tres Dije que eran los malos Podríamos sumar julio Ya si quieren que nos Bueno 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 todo el año Hay dos meses De descanso Entre cada catástrofe No Hay un momento malo Que es Si no me equivoco Ay ¿Cuándo es? Y es tipo Primero de julio Primero de julio El primero de julio Y cuando decís Momento malo Decís que si tenés que programar la rinoplastía No la programes Para el primero de julio Si querés encontrarte a charlar con una pareja Tampoco ese día Y ir a pagar el alquiler con plata encima No sé Ya nadie No, no, no Pero ponele ¿Qué se evita? Cuando decís No, eso hay que verlo cada uno Pero tenemos que saber que por ejemplo Lo más importante es que llegamos cansados para esa fecha Hay impaciencia Puede haber mal humor o puede haber torpeza Esa es como siempre las tres Como que llegaste cansado a la fecha O sea que Y la fecha ahora te está demandando mucha energía O que hay cansancio o hay torpeza Digamos, ¿no? Esas serían como las dos Cosas que un astrólogo podría como marcar, ¿no? Mucha cuadratura, mucha oposición Bueno, julio tiene una primera semana picante Pero no Pero el año no Igual no son tan malos los meses mismos Son pocos Mirá Es febrero Una semanita de julio Es todo lo que sé que voy a estar viva Ponele, febrero creo que llego Sí Y sí, está O sea, lo próximo que viene no está bueno No sé El verano No sé Bueno No, uno le puede Igual siempre recordamos Este, que Astro Monster No es de los astrólogos Chantas que sentencian Sino que te tiran pistas, ¿no? No, no Yo prefiero sentenciar Porque estoy siendo radicalmente frívolo Yo creo que van a estar bien igual No pasa nada Pero bueno Sentenciás pero no condenás Que no es lo mismo Me gusta que tengo una liviandad Que se lo tomen en joda O sea, todo lo digo Pero Ante todo, sí, chicos No pinta bien febrero No pinta bien Ni de sentido común Ni astrológico Así que Bueno, si lo pensamos como Colectivamente Digamos que Que no pinta bien Porque está habiendo un descuido Y que por primera vez El descuido Se traduce en En los demás Bueno, no Por primera vez No pasó con muchas cosas Pero nunca hubo una No vivimos una pandemia así Este Entonces Realmente Ojalá pasen cosas geniales En febrero Que tenga sus buenas fechas también Que tenga sus cosas Siempre también Bueno, yo me voy a Rosario En febrero A hacer función Así que algo genial va a pasar Para nuestra vida Pero bueno Es un día En el mes Seguro Hay muchos más mensajes, ¿eh? Bueno Queda dos minutos A ver Bueno, uno hacemos Escribe Munas Camia Dice Sol en Virgo Luna en Virgo Ascendente en Acuario Y dice Di todo Durante 13 años ¿Qué hacer Si quiero tirar mi relación Ya que no lo tolero más? Es buenísimo Déjame responder a mí Porque En lo que ella escribe Está la respuesta No tolera más, vieji Diste todo Y querés tirarlo a la mierda Ya está No hace falta los astros Pero ¿Qué recomendaría Astro Monster? No, me gusta lo que dijiste Bimbo y suscribo Especialmente porque Esta persona está viviendo Todos estos tránsitos Que yo vengo hablando De hace un montón Júpiter, Saturno Júpiter, Saturno Júpiter, Saturno Esta persona la vivió En su ascendente Y el ascendente Es como una especie De norte personal Muy, muy personal El astrólogo Nunca te va a decir Mira, el cambio es por acá Cuando un astrólogo Te diga eso Te está bajando Una información vertical El cambio Especialmente un tránsito así Como está viviendo Esta persona Desde su ascendente Es re personal Es como Fabrico yo mi vida Y va para acá Y hace esto Y hace lo otro Es un montón Tengas la edad que tengas Y además hace tres años Que además No, no Es buenísimo Porque es re uno De los ciclos de Júpiter Son de doce años Y pico Así que no, no Muy bueno Muy bueno esto Muy bueno Qué bueno que se dio cuenta ¿No? Aprovechar Sí, sí, sí Y que sí Eso No va a ser fácil Pero va a ser más fácil Que darlo Que seguir dándolo todo A donde no lo querés dar Seguro Seguro que sí Bueno, esto creo que a mucha gente Por más de que no hayan sido trece O en un vínculo Siente que muchas cosas ha dado todo Y que es momento de O dar menos O dar un poco de eso A sigo mismo Así que Me gusta que cerremos Con este mensaje De animarse a terminar ciclos Dejar de darlo todo Donde no hay que darlo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Una palabra para despedirse Una palabra Bendiciones Bendiciones Exacto Perfecto Gracias, hasta hermosa Furia Furia Bebé Bebé Más respeto Soy la reencarnación de tu viejo Tuvía 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 Y Gracias por ver el video.